Vamos a hacer un video de sincronización y lavado de carburador de Roque 135 Kinko. Entonces aquí ya tenemos todo bajado, solo falta aflojar la abrazadera, quitar la guaya que va con las tuercas número 12, quitar la manguera de la gasolina principal y aflojar la abrazadera del conector de la K-Filtro. Entonces necesitamos retirar esto para sacar el carburador y poderlo desensamblar completo. Continuamos con el desensamble del carburador. Entonces como es un mantenimiento, tenemos que quitar la tapa del diafragma y la tapa donde van los boquereles. Tenemos que quitar la aguja del aire que está situada acá. Este es el shock automático, este es el shock porcelona y de este no lo quitamos porque realmente el circuito ese carburador está trabajando bien. Solo le vamos a hacer un mantenimiento, pero lo vamos a desensamblar. Vamos a quitar primero la tapa de gasolina donde están los boquereles. Vamos a quitar primero la tapa de gasolina donde están los boquereles. Este es el boquereles de mínima, el que controla el circuito de mínima. Este es el boquereles de mínima, el que controla el circuito de mínima. Hay que verificar que no esté tapado en la mitad, se puede limpiar con un enrollamiento de un alambre y meterlo por la mitad y que se vea destapado. En flotador normalmente verificamos que esté trabajando, que esté donde recomiendo el manual que es con el PR y se mide acá, pero esto ya lo verificamos y está bien. Entonces no lo vamos a desarmar en el momento, solo lo vamos a limpiar donde va el circuito de mínima y alta. Esto está en la parte de acá ya, esto es como, digamos un mantenimiento, hay muchos tipos de lavado de carburador ahí con ultrasonido, lo puedes meter en thinner, lo puedes hacer de varias formas, pero en este, como es una ocasión, solo vamos a bajar los circuitos más importantes, los que más se utilizan. Este es el resorte del diafragma, la tapa del diafragma, y este es el famoso diafragma, verificamos que no esté roto el caucho, que no tenga fuga de presión por ahí, por un roto o algo, y verificamos que la aguja no esté desgastada, la aguja del surtidor, o sea, en relación, en relación, el surtidor, el surtidor, lo que es la flauta, y el boquerel de altas, son las que administran pues como el consumo de combustible, y el difusor, que es el que está acá, que no lo vamos a sacar en este momento, es porque no hay necesidad, este es el difusor, esto se saca, es cuando tenga, digamos, problemas en la carburación, que esté, digamos, muy gastona de combustible, entonces se verifica que, la aguja, y el difusor, se llenen bien, y no tengan desgaste, es cuando pueda filtrar más combustible, entonces, esas son las partes, las columnas de mantenimiento, y ya puede quitar la aguja, del aire, que es esta que está ahí, esta aguja es de mezcla, es decir, hay dos tipos de carburadores, con aguja de aire, normal, y aguja de aire, y mezcla, es la que vamos a ver acá, en este caso se identifica, porque es más delgada la punta, esta quiere decir, que entre, digamos, si usted le abre una vuelta, hacia afuera, le va a incrementar, bueno, en este caso, ya adelantamos el video, porque ya lavamos, y ya limpiamos todos los boquereles, entonces, simplemente lo vamos a montar, recuerden que solamente puede sacar lo que es el diafragma, la flauta, los boquereles de bajas, y la aguja de aire y mezcla, es lo único que se va, ya uno puede empezar a armar, listo, entonces, ya en este caso, ya los limpiamos, recuerden, aguja de aire, boquereles de mínima, y flauta y boquereles de alta, entonces, ya vamos a empezar a armar otra vez, ponemos el boquereles de alta, el de mínima, también, recuerden que siempre este, el flotador es donde es, para que no llene más, y no le quede botando, con la manguera de foge, los cuatro tornillos, de ahí, ya vamos a poner lo que es la cortina, y con el diafragma, esto tiene una figura, como de nube, debe ir en la ranura, que queda en la mitad, de los dos puntos donde van los tornillos, entonces, se mete, se pone esto, acá, es donde debe ir el punto, se instala el resorte, y de ahí ya se pone la tapa, listo, ya ponemos la tapa, ajustamos los dos tornillos, verificamos que la cortina, se desplace, y quede bien, ya por último, instalamos la aguja de aire, y la cerramos, la llevamos hasta el fondo a tope, para después poderla carburar, cuando prendamos la moto, debemos de mantenerla más o menos en una vuelta, a dos vueltas y media, cualquiera de esas puede tragar la moto, ya ahorita hacemos el proceso de sincronización, la cerramos toda, y le devolvemos media vuelta, otra media, que sería para una, más otra vuelta, la puede dejar en una y media, para iniciar la carburación, ya lo vamos a instalar, y ya le vamos a explicar como se carbura, listo, continuamos con el video, ya tenemos el carburador, la va y listo, y montado, cierto, esta es una Roque 125, ese video es patrocinado por el Costeman, ese man extravió para la costa, listo, entonces vamos a prenderla, listo, ahí al parecer se está sosteniendo un poco, bien, pero no está muy estable la carburación, entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a empezar a moverle el aire, ahí tiene media vuelta, vamos a empezar a abrirle media más, tenemos que, tenemos que, subir, darle, RPM, y mover la aguja del aire, intentando cerrándola, pero se nos baja mucho la RPM, ahí está en una vuelta, ahí se nos intenta apagar, entonces debemos de abrirlo, abriendo media vuelta primero, y se va acelerando, después, otra media, y esto va por cuarto muy delicadamente, la vamos abriendo, hasta que la moto, se acelere un poco, y de más estabilidad, en este caso, ya se acelero un poco más, ya quedó más estable, le vamos a dar un poco de RPM, del tornillo de la mariposa, y el atrás, y los ajedrez, el agro, y los ajedrez, y los ajedrez, que también hay functiono, de fin de que no, que es el duro,